Seguimos con el tema de Ushi. Tenemos algunos sustantivos que pueden convertirse en que en el orífico si le agregamos la palabra nim. Tenemos Moksanim, que si decimos Moksa se entiende que es reverendo o pastor, pero hay que agregarle el nim para que sea un poco más formal nuestra oración. Entonces sería Moksanim, reverendo o pastor. Luego tenemos Sonsegnim, que es un profesor. Por lo general Sonsegnim es un profesor que da primaria, secundaria o preparatoria. Entonces alguien que enseña a los alumnos. Kyozunim es un catedrático. Este es más avanzado, es decir, que puede dar clases en una universidad, en un posgrado o en estudios más avanzados. Paxanim es un doctor, pero es alguien con doctorado, no precisamente que haya estudiado la licenciatura de medicina. En México solo solemos llamarles por la carrera que estudiaron, pero en Corea es un poquito más natural decirle Paxanim, doctor, si estudió un doctorado, no importa la carrera que tenga. Entonces recuerden, Sonsegnim, profesor que da primaria, secundaria, preparatoria. Kyozunim es un catedrático, es para estudios más avanzados. Y Paxanim es un doctor, pero solamente es alguien que estudió un doctorado, no quiere decir que haya estudiado la licenciatura de medicina. Luego tenemos Sajangnim, que es director o presidente de una compañía. Este solo es un representante, no se refiere al dueño de la compañía, sino solamente al director de la compañía. Y tenemos Won Changnim, que es director de una institución, puede ser una institución educativa, puede ser un hospital, puede ser privada o puede ser pública. Entonces recuerden, Sajangnim, presidente de una compañía, no es el dueño, simplemente la representa. Y Won Changnim es el director de una institución. ¡Gracias! ¡Gracias!